Hola a todos los amigos del diario Doaz, soy Mario Román, aquí estamos en el Red Bull Elber Rodeo 2023 y nada, con muchísimas ganas, el año pasado hice segundo, el anterior tercero y este año vamos a por todas a ver si podemos ganar la carrera. Mucho más. Hola amigos del AS, aquí Sandra Gómez desde Austria en la mítica EF Rodeo, saldremos el domingo desde aquí abajo, mañana y pasado toca prólogo, entre 1200 participantes más o menos, nos clasificaremos 500, lucharemos por estar en las líneas de delante, que salen 50 en cada línea, el domingo por toda la mina, la carrera, una locura. Y nada, a dar mucho gas. Nunca ha terminado una chica, lo voy a intentar, vamos a ver qué pasa.